bueno chavales aquí es el primer vídeo conduciendo con ya teniendo legalmente escarnet a2 para conducir motos potentes bueno pues aquí os enseño un vídeo y hoy he ido para gasolina es un vídeo corto es el primer vídeo está bien vale no me busquéis hay más vídeos que grabé ese día así que bueno espero que os gusten y bueno y disfrutad del vídeo así que venga dejadle un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.